La Guardia Civil ha desmantelado uno de los grupos más importantes que operaba a nivel internacional, dedicado al robo de sustancias estupefacientes a otros grupos de narcotraficantes empleando una violencia extrema en sus acciones. La operación ha finalizado con la detención de 14 personas y con la incautación de tres armas de fuego y 32 kilos de cocaína. En el curso de esta investigación, en el interior de una de las viviendas que la organización tenía en la localidad malagueña de Mijas, los agentes hallaron el cadáver de un ciudadano estadounidense, el cual se encontraba con ambas manos atadas a la espalda y tres impactos de bala que le causaron la muerte. A raíz del hallazgo del cadáver, los investigadores lograron precisar que el fallecido, horas antes de su muerte, había mantenido una entrevista con dos personas para hacer una venta de droga a los mismos. Lo que desconocía es que esas personas pertenecían a este grupo criminal y que había sido sometido a una estrecha vigilancia, conociendo estos sus movimientos. Bajo engaño, el ahora fallecido acompañó a uno de los delincuentes a una vivienda para realizar la transacción final de la cocaína. En el interior de la misma, aguardaban el resto de los miembros de la organización para reducirle, maniatarle y dispararle. A esta red se le imputan los delitos de asesinato, tráfico de drogas, falsificación de moneda, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal. Música 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 Gracias por ver el video.